La luz que vacila, la luz de las manos oscuras Veo un perro lanzando a la luna Con otra figura que recuerda a mi Veo más de otro, no me ayudo, no me ayudo Veo más de lo que se perdieron La guardia es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores jugables Llega mi amor, beso a historial, se queda de ahí Y mi recuerdo los puedes hablar Y pierde tu hogar, no con tu hogar Una mujer y un hombre a ver Huye como una gavita Y yo rápido sé por mis botas Las tengo una nota y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor, el amor Que le puedo cantar su canción Una mujer con su pelo Con un cuadro de viejos llaman Corrompiéndose al centro del miedo Yo que no soy bueno me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora yo voy por verdad morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora yo voy por verdad morir ¡Bravo! 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 ¡Bravo!